Señoras y señores, hola, ¿cómo estamos esta mañana? Muy buenos días, martes, pero con sabor a lunes. Bienvenidos a la información. Quiero agradecerle a usted que me da la oportunidad de saludarles a través de estos canales como son YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp y X. Bienvenidos. Las noticias de esta mañana. Información nacional. Fuerzas Armadas blindan la Cámara de Diputados a dos semanas de la toma de protesta de Claudia Schindler como presidenta de México. Por supuesto, hay un fuerte operativo para resguardar el edificio. La noticia internacional más relevante de este martes. Este segundo intento de un asesinato de Donald Trump vaya pues el detenido por el intento de asesinato del candidato a la Casa Blanca. Donald Trump tenía una condena por posesión de armas de fuego. Lo más relevante hoy martes en la información local. Yucatán se prepara para la décima consulta infantil y juvenil dos mil veinticuatro. El reporte meteorológico de esta mañana también indica que hoy martes tendremos la llegada de la onda tropical número veintitrés que propiciará la formación de tormentas en varias zonas de la península de Yucatán. Damas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Mayúsculo placer como cada mañana saludarles en esta mañana. Gracias. Hoy estamos a martes diecisiete de septiembre. Vamos transitando en el día ciento sesenta y uno. Faltan ciento cinco días para despedir este año dos mil veinticuatro. Hoy te deseo un martes de arranque. Vamos de lleno a la información de esta mañana. Damas y caballeros, atentos al reporte meteorológico de esta mañana porque tendremos lluvias considerables. Hoy martes, según la información meteorológica, tendremos la llegada de la nueva onda tropical. Es la número veintitrés que se va a presentar con lluvias significativas en gran parte de la península de Yucatán. Así que se esperan lluvias para el día de hoy. Recuerde llevar el paraguas. El paso de esta onda tropical número veintitrés propiciará la formación de tormentas en varias zonas de la península de Yucatán durante lo que es el transcurso de este día hoy martes. Ahora bien, los pronósticos indican que se van a presentar incluso lluvias fuertes dispersas de veinticinco a cincuenta milímetros en la mayor parte de los estados de Yucatán y Quintana Roo, así como en el norte y centro del estado de Campeche. Miren, la información que me hace llegar esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional nos advierte que en los próximos tres días se van a presentar tormentas fuertes dispersas de veinticinco a cincuenta milímetros en el noroeste, oriente, centro y sur de Yucatán, norte, centro, sur, suroeste de Campeche y norte, centro y sur del estado de Quintana Roo. Esto, de alguna forma, a pesar de las lluvias, vaya, no va a amainar el calor, el calor va a seguir predominando pese a las lluvias, las temperaturas máximas se van a mantener en el rango de treinta y tres a treinta y nueve grados, por ejemplo, en Yucatán y Campeche y de treinta y dos hasta treinta y siete grados en Quintana Roo, sin descartar una sensación térmica cercana a los cincuenta grados de temperatura. Así que llega onda tropical, pero el calor continúa. Vamos a las noticias de esta mañana, información local. Yucatán se prepara para la décima consulta infantil y juvenil dos mil veinticuatro que se llevará a cabo por parte del Instituto Nacional Electoral con la meta de recabar en la opinión finalmente de al menos ciento treinta y cinco mil menores entre niñas, niños y adolescentes de cinco a diecisiete años de edad. El Instituto Nacional Electoral ha informado finalmente que esta consulta lo que busca es tener la opinión en torno al cuidado, por ejemplo, del medio ambiente, animales, prevención de adiciones entre los entre las niñas y los adolescentes. Pero también se destaca que se trata de un ejercicio nacional para la participación libre de expresión de los infantes que permita, pues, ayudar a garantizar el derecho que tienen de expresar su opinión sobre todos los asuntos que finalmente a ellos les afecta. Esta consulta infantil se va a llevar a cabo del once al quince de noviembre y se van a instalar para ello ochocientas sesenta y cuatro casillas en espacios escolares aquí en la entidad yucateca. Vamos a otros temas. Vamos a información nacional de esta mañana de martes. Quiero platicarle que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México han convertido ya en un búnker de seguridad la Cámara de Diputados para poder resguardar, proteger este recinto y garantizar que el próximo primero de octubre se lleve a cabo la sesión en la que Claudia Schimba rendirá protesta como presidenta de México. Decenas de uniformados con vallas y camiones finalmente están ya vigilando esos accesos del recinto del Poder Legislativo de San Lázaro. En las primeras horas del día de ayer, lunes dieciséis de septiembre, las autoridades capitalinas solamente permitieron, dejaron libre el acceso en Llanos Zapata, que es la calle donde está el acceso principal de la Cámara de Diputados, además del Congreso de la Unión y un tramo también de Eduardo Molina, según se dio a conocer el día de ayer. Pero también trascendió que este operativo de vigilancia, de resguardo del edificio legislativo será hasta el 2 de octubre, porque vaya, ese día también hay marchas por la matanza del 2 de octubre. Así que prácticamente todo un búnker de seguridad para la ceremonia presidencial. Vamos al terreno de la información internacional. El expresidente Donald Trump sufrió su segundo intento de asesinato después de que un individuo que fue detenido por el servicio secreto no llegó a jalar el gatillo, a disparar al mandatario. Y finalmente sí logró aproximarse al campo de gol en el que estaba jugando el republicano armado con un rifle AK-47 con mira telescópica. El detenido, por el supuesto intento de asesinato del exmandatario y candidato republicano de la Casa Blanca, Donald Trump, había sido, según las primeras investigaciones, condenado hace más de 20 años por posesión de una ametralladora, insisto, según las primeras líneas de investigación. Este detenido es un hombre de 58 años, muy activo en las redes sociales, que ha vivido en Carolina del Norte y en Hawái, según trascendió el día de ayer. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes que esta mañana de martes le puedo compartir y el decreto del día de hoy. No existe nada peor que llegar donde estás hoy y no disfrutarlo. Soy Antonio García y como queda mañana, primero agradecerle la gentileza que usted me permite de poderle saludar, segundo, el poder informarle y tercero, y lo más importante, invitarle a que mantengamos abierta la comunicación a través de las redes sociales. Lo que usted considere comentarme, escribir, finalmente es bienvenido. Damas y caballeros, finalmente, martes, ánimo, muy buenos días. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.